Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Termina el partido en este preciso instante. Y acumulan otra victoria más. Ya no sorprenden, es el mejor. No. 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 Gracias. 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 Descolorado, el ataque se ha acabado. ¿Será que se viene el gol ahora? Pase, recuperación del balón. Ahí está, alejando el peligro. Gran servicio pegado a la banda. Pase, bastante peligroso. Le pega la pelota. Es una tapada espectacular. . . . . . Gracias. 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 Gracias.